Bien, en la sede principal de Mercal, en Barquisimeto, Estado Lara, nueve vehículos pertenecientes a la misión alimentación fueron incendiados por grupos violentos de la derecha. Más información en el siguiente reporte. Así quedaron los vehículos que diariamente garantizaban la distribución de productos de la cesta básica en las diferentes comunidades. El ministro del Poder Popular para la Alimentación, Marco Torres, calificó el hecho como terrorista. Aquí podemos mostrar vehículos de la misión alimentación totalmente destruidos, incendiados al 100%. Son técnicas especializadas, por supuesto que tienen todo el rechazo de la población. Es la derecha apátrida, la derecha anticristo, es lo que estamos viendo. Lo que promueven son acciones violentas. El presidente del Corporal, Luis Reyes Reyes, además denunció que al menos ocho focos violentos fueron registrados en las últimas horas. No solamente se quemaron aquí estos vehículos, se quemó una cava en la intercomunal, se quemó un modo de policía, se atacó la Contraloría General del Estado Lara, se atacó la residencia de la herencia. Mantuvimos la reunión con la SODI y con todos los organismos de seguridad del Estado para mantener un patrullaje permanente. Larenses condenaron estas agresiones e hicieron un llamado a la tolerancia. Son personas inescrupulosas que no tienen paz en su alma ni en su corazón. Por eso queremos hacerle un llamado a todo el pueblo de Venezuela que nos mantengamos firmes en la paz. Una clínica móvil de la misión Nevado también quedó completamente calcinada. Autoridades informaron que los responsables de estos actos vandálicos ya están plenamente identificados y serán puestos a la orden del Ministerio Público. Desde el Estado Lara, María Ángela Pineda, La Noticia.